Un grupo de jóvenes se encuentran recolectando llantas usadas, lavándolas y pintándolas para darles un mejor uso. Este proyecto se está trabajando en coordinación con el proceso de gestión ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón, con el fin de embellecer los espacios públicos. Sabemos que tenemos zonas verdes de lo que tiene, la Municipalidad tiene muchas zonas verdes en los barrios, donde están ahí, son zonas que no están siendo utilizadas. Entonces vino un plan, un plan piloto que estamos desarrollando con los TCU de la Universidad de Castro Carazo, donde son todos los chicos que ellos se están recuperando, llantas, con llantas viejas que ya están ahí, ¿verdad?, en desuso. Y las están pintando, van a hacer entonces jardineras, van a hacer juegos para que los niños puedan tener un lugar bonito en esa zona verde y se le dé un toque de impacto ambiental mejor. El primer lugar que será remozado será un espacio público ubicado en Villaligia. Lo bonito es que estos muchachos se están organizando para también trabajar con los comités de cada barrio, para que ellos también le den como el soporte de que se les pueda cuidar y entonces en eso. Primeramente estamos haciéndolo en una zona verde del barrio Villaligia, ahí, entonces ahí están trabajando. Ahorita ellos están en sus casas pintando, lavando y todo y luego lo van a ir a instalar al lugar. Esto como parte de un trabajo universitario que se concreta. La idea es de seguir trabajando con las universidades, que tengan gusto, de mandarnos los muchachos de TCU y seguir trabajando en otras zonas porque ahí, digamos, está Palmares, está otra zona que es en El Hoyón, que hay otra zona que está ahí, que es pequeñita, son zonas muy pequeñitas que no se les puede implementar. Una zona para leer unos juegos pequeñitos, pero para hacer un lugar bonito para la misma comunidad. De ahí que hacen el llamado a más estudiantes y universidades a que se sumen a esta iniciativa. Hemos estado coordinando tanto con la UISIL, con la Castro Carazo y también si hay alguna otra universidad, pues que tenga, que los chicos tengan que hacer TCU, pues se puede aprovechar esta iniciativa. En el ayuntamiento esperan que pronto se pueda mejorar el espacio en Villaligia para que se continúe con otros lugares.